Las casas encuestadoras, después de recibir sus resultados, me entregaron a Mario Delgado y a un servidor, cada una de ellas, este sobre sellado. Y este sobre lo abrimos por primera vez en presencia de la y los aspirantes. Ni el presidente del partido ni un servidor teníamos conocimiento de su contenido. Son ellos los primeros informados. Y ahora pasamos a compartir esta información con ustedes. Estos datos los vamos a circular, pero yo quisiera que me permitieran presentarlos tal y como fueron presentados a cada una, a cada uno de los aspirantes. Primero lo voy a leer y luego lo voy a presentar para que ustedes puedan hacer la toma correcta. De la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales del partido, que es la Comisión de Encuestas. Marcelo Ebrard, 25.6%, Adán Augusto López Hernández, 10%, Ricardo Monreal, 6.5%, Gerardo Fernández Noroña, 12.2%, Claudia Sheinbaum Pardo, 39.4%, Manuel Velasco, 6.3%. Yo creo que ya la segunda encuesta, Mercaey, propuesta precisamente por el licenciado Marcelo Ebrard, presentó los siguientes datos. Lo leo. Marcelo Ebrard, 25.9%, Adán Augusto López Hernández, 11.7%, Ricardo Monreal, 5.8%, Gerardo Fernández Noroña, 10.0%, Claudia Sheinbaum Pardo, 39.3%, Manuel Velasco, 73%. Bueno, la tercera encuesta... Manuel Velasco, 7.3%. Manuel Velasco, 7.3%. Corregido, jóvenes. Bueno, a lo mejor tal vez sea un atenuante que no hemos dormido después de 48 horas, jóvenes. Ahora pasamos a la encuestadora de las heras. Marcelo Ebrard, 26.4%, Adán Augusto López Hernández, 10.9%, Ricardo Monreal, 5.4%, Gerardo Fernández Noroña, 9.3%, Claudia Sheinbaum Pardo, 41.1%. Manuel Velasco, 6.9%. La siguiente encuesta es de Buendía y Márquez. Sus resultados son los siguientes. Manuel Velasco, 8.6%. Marcelo Ebrard, 26.1%. Bueno, esta ya no sé si la vamos a compartir, pero si quieren tomarla, aquí está, a la mano. Y finalmente, eliga consultores. Marcelo Ebrard, 25.0%, Adán Augusto López Hernández, 12.2%, Ricardo Monreal, 5.7%, Gerardo Fernández Noroña, 9.9%. Claudia Sheinbaum Pardo, 40.5%, Manuel Velasco, 6.7%. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Presidenta, 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 presidenta. El Consejo Nacional la saluda con reconocimiento y la expresa que cuenta con todo nuestro respaldo, toda nuestra convicción y todo nuestro compromiso en las tareas que habrá de emprender a partir de hoy rumbo al proceso electoral del 2024. A la luz de los resultados queda demostrado también que Morena sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México.